Buenos días chicos, día número 56, dando la vuelta al mundo en 80 días. Si visteis el vlog de ayer, sé que estabais esperando esta intro para ver cómo está la situación actual. Si no visteis el vlog de ayer, os explico rápidamente. Nos encontramos en Las Vegas, hemos celebrado el cumple de Hopalux y Krufi anoche. Y bueno, básicamente cogimos esta pedazo de habitación en el Hotel César's Palace, que es el mismo hotel de Resacón en Las Vegas, y efectivamente eso es lo que pasó anoche. Os voy a enseñar cómo está un poco el panorama actual en el grupo. Bueno, a tres minutos de tener que abandonar la habitación, porque había que dejarla a las dos. ¿Cómo estás, Archie? Reventado, tío. Bueno. Ayer se cumplió Resacón en Las Vegas, pero de verdad, está pasando factura. A Dalili, al Borja... Estamos muertos. Para Dalili, ¿qué vas? Qué va, bro. Y bueno, estos que habéis visto son los que digamos, como si esto fuese la guerra, los que están moribundos, ¿vale? Ahora vamos a ir a la zona de Los Palmazos. En la primera habitación nos encontramos al primer cadáver. Bro. ¿Cómo estamos, tío? Este bocata, ¿qué? Te lo ibas a comer y no te dio tiempo, ¿no? Me queda media, bro. Mira, no puedo más con mi vida, bro. Y bueno, ahora vamos a ir a lo que es la zona ya de exiliados. La zona de gente en peor estado, que sería la habitación suroeste. A ver... Bueno... Bueno, aquí... Aquí ya... Adri, el pobre... Bueno... ¿Qué pasa, Adri? Y allí tenemos al Jopa. Al Jopa... El Jopa ni responde. Jopa, que hay que abandonar la habitación. ¡Jabrón, para, tío! ¡Me ha tocado por culo! Lo he checado. El triunfador de la noche. Este hombre de aquí es el triunfador de la noche. Y bueno, ¿cuál podría ser el plan el día de hoy de Reventaera? Pues, básicamente, más o menos a unas 3 horas, se encuentra el Área 51. Pues, obviamente, vamos a ir. Y ahora os voy a explicar la razón por la que vamos a ir, porque hay un motivo. Ya hemos ido 3 veces, Plex, ¿por qué querrías ir una cuarta? Pues ahora os explico el por qué. Pero antes tenemos que hacer varias cosas para poder ir la primera entre ellas. Conseguir un coche. A ver de dónde coño sacamos un coche siendo menores de 21 años. La Lili, confiaremos en Lili. Lili es la única que puede hacerlo. También intentaremos coger algo de comida, porque si no, nos vamos a desmayar. Yo estoy a punto de desmayar. Yo estoy muriendo también, bro. Y, Borja, contrólate, que estamos grabando. ¡Ni grabando! ¡Pero chile, abro! 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 Adrián se ha metido muy en serio en el papel. Y también, importante, necesitamos conseguir simcarts. O sea, no tenemos internet, solo tenemos internet en los hoteles. Entonces, podremos poner el Google Maps desde el hotel hacia el Área 51. Pero para volver, creo que jamás volveremos. Nos quedaremos perdidos en el desierto de la Ruta 66. No sé qué va a salir el día de hoy con lo casados que estamos, pero algo seguro que sí. Vámonos, que nos van a echar. Bueno, señor habitación, fue todo un placer. Me encantaría poder dormir más noches aquí, pero no quiero arruinarme. ¿La HB de menos? Sí, fue bonita, mientras duró. ¿Has encontrado la española? Ni en México, ni en Estados Unidos. ¿Pero cómo que en México no? No, pero no fue amor al amor. Fue amor momentáneo. Ese amor me gusta, ¿eh? Momentáneo. Es que Adri, en verdad, es un rompecorazones. Falsas ilusiones. La verdad es que Adri es un chico enamoradizo, ¿eh? Se enamora rápido. Deme. Demasiado. Ya le van a tirar. Chicos, el ascensor está pitando porque llevamos mucho peso. ¿Quién se baja? Pobre Joppa que se... ¡No! Bueno, esto es lo que tiene ser cámara, amigos. Hola, ¿qué tal? Soy Joppa. 20 años recién cumplido. Te puedo gustar o no, pero te gusto. Lo peor de los hoteles de Las Vegas es que tú bajas aquí abajo y está todo muy activo. O sea, si tienes un mood chill, un mood tranquilo, un mood reventados en nuestro caso. Ves aquí todo el mundo en el casino. Sonidos de ruletas, dinero, monedas y te vuelves majareta. Pues aquí tenemos el taxi que nos viene a buscar. Efectivamente. La limusina no es. Esa es de allí. Por cierto, mirad. Hacen un espectáculo cada X minutos en esta zona de Las Vegas, ahí con las fuentes. Bastante guapo. Lo que pasa que hace, no sé si 40 grados casi, me está dando lo más malo. Encima hay un olor a marihuana por todas las calles. Es una locura, ¿eh? Que no es ni muy normal. Vámonos a la área 51 ya, chavales, por favor. Bueno, chicos, por cierto, desde que llegamos en Estados Unidos no consigo comer saludable ni un día. O sea, de los dos días o tres que llegamos en Las Vegas, ya he perdido la cuenta, solo he comido hamburguesas. De verdad, es muy difícil comer saludable en Estados Unidos. Si no te vienes a un supermercado ya hoy, después de tener el estómago fatal, porque si no, no se puede comer sano aquí, de verdad. Es horrible en ese aspecto, por lo menos en Las Vegas. Luego, obviamente, en las ciudades, supongo que serán más tranquis. Aquí estamos los chavales, intentando comer saludable. Vamos, a tope. Un poquito de Prime para hidratarse. No, este no. Este es bombísima, chicos. Es una locura. No sé a qué sabe, ya os lo dije en el vlog anterior, que no entiendo el sabor, pero madre mía. No es promo, ¿eh? No está pagado. No es promo, ¿eh? No está pagado, pero de verdad que está muy bueno. Ojalá. No, chicos, lo encontré. 0,001 de posibilidades de encontrar ese coche. ¿Qué es ese coche? No sé para qué tipo de Google Maps será ese coche, pero hemos salido. La música en los taxis de Estados Unidos, chicos, es lo mejor. Todos llevan la música a tope y este tipo de canciones. Me encanta. Sí, pero no te pierdas el coche. Bro. Bueno, eso no es mi problema. Sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que pagar a las empresas, pero no estoy funcionando. Sí, perdón, hermano. Sí, pero tienes que pagar al menos una raya. No tengo ninguna raya. ¿Un otro raya? No tengo otra raya, porque te pierdas el coche. Tienes que moverlo, hermano. Sí, es bien, estoy moviendo, pero tengo que hacer el coche. Porque el coche es el coche. Es solo agua, bro. Pero tienes que pagar, chicos. ¿Qué? ¿Un otro raya? Tienes que pagar 30 pesos. No tengo nada. Si yo llamo a la policía, te pido más. Sí, llamo a la policía, bro. Ok, hola. Llamo a la policía. Madre mía, bro. Están todos locos. Con la cara. Chavales, qué locura. Estábamos en el taxi y se me ha abierto un poco la botella de agua y se me ha mojado el asiento. Y resulta que el tío estaba pidiendo que le pague 30 pavos porque le he mojado un poco el asiento. Luego le he dicho que no, que no se le iba a pagar. Y me ha dicho, pues llamará a la policía. Y le he dicho, pues llama a la policía. ¿Qué vas a llamar a la policía? Porque un pobre chaval te ha caído un poco de agua y ya ha cogido y se ha ido. Entonces, ha hecho la de si colaba, colaba que le pagase 30 pavos. Anda para allá. ¿Tienes algún carácter de labor? ¿Cuál es? Para mí, 21. ¿Puedo ir a la próxima? Donde voy a hacer 21. No hacemos 21. Nada, chicos. Ni siquiera a Lily se lo alquilan con 21 años. No sé si vamos a poder alquilar un coche, pero bueno. Yo mientras estoy comiendo lechuga. 21. ¿Tienes un coche? Tenemos un coche que es 25. ¿Tienes un coche que es 25? ¿Tienes un coche que es 25? ¿Mínimo 25? Sí. No, 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 no puedes ir a 21. Es solo un coche que es un coche que es 25 por día. Ok, ok. ¿Tienes un coche? Sí, sí. Eso es ok. Qué locura. Después de intentarlo con todas las compañías, hay una que nos dejan. Bueno, pues ante todos ustedes, lo que va a ser la furgoneta que nos va a acompañar en este trayecto por la ruta 66. ¡Chan, chan! Ha saludado y todo. A ver, no sé yo si vamos a entrar los 7 con nuestras 200 maletas aquí. Pero desde luego va a estar graciosísimo todos los chavales llegando al Área 51 escuchando mi canción todos en la fragoneta. La que se viene. Madre mía, pero si está brutal. Tío, es gigante. Aquí me tumbo y todo. Madre de Dios, vamos a aparecer aquí Scooby-Doo-Pah, y la cosa se suena rata. Hola, Lili conduciendo por primera vez en Estados Unidos, ¿eh? Tengo miedo. ¿Cómo te ves? En realidad, tensa, estoy tensa, la verdad. Las cosas que vamos a hacer. La fila están en tus manos. Es que encima el coche es tupe raro, es automático, pero funciona con una ruleta, como si fuese la ruleta de la música. Tú piensa, Lili, cuando te pongas nerviosa, que llevarás 7 vidas a tu responsabilidad. Gracias, oye, gracias. Yo, vamos. Cruyff y Arch y Adri están en el centro intentando conseguir sims de mientras. Entonces, bueno, creo que les va a tocar ir ahí atrás. Ahí atrás sí que se va a sufrir, ¿eh? Preparaos para la pelea que va a haber. Yo ya digo que no me voy a mover de aquí. 100% no me muevo. Yo tampoco. Yo aquí voy muy a gusto, tío. Pua, se va a liar, ¿eh? Se va a liar porque nadie va a querer ir ahí atrás porque van a ir todos pretunjados. Mirad, chicos, qué locura de hotel el que estamos viendo por la ventana. Eso de ahí se llama el Hotel Nueva York y está basado en Nueva York, pero si os dais cuenta tiene la Estatua de la Libertad. Todos los edificios que veis ahí son edificios típicos de Nueva York, que es el hotel. O sea, el hotel es eso por dentro y luego encima tiene una montaña rusa que va por alrededor de todo el hotel. ¡Guau! Es increíble. El mejor hotel que he visto en mi vida, creo yo, ¿eh? Lo más loco son los edificios que son iguales. Sí, tienen el Empire State. La verdad que Las Vegas es una locurita. ¡Archie! ¿Dónde están? ¡Archie! Están detrás de eso que les acabamos de ver. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Abre, abre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Esto es muy americano! ¡No se abre! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado, tú! ¡El candado! ¡Oh, my God! ¡Pro, por favor! ¡Abre, vale, vale! ¡Abre, Lili, tío! ¡Lo estáis agobiando a culo! ¡Vale, por dónde voy! ¡Por dónde voy! ¡Pasa, pasa! ¡Horre! ¡Pasa, Teddy, pasa! Bro, de pasar a encontrarte a Lana o Roades a encontrarte a Teddy no está mal, ¿eh? ¡Teddy, al p*** Adry, chavales! ¡Pero, chicos, os lo juro, me suda mucho el culo, tío! ¡Pero, que estoy yendo a la casa! ¡¿Dónde está? ¡Pero, que no se cierre! ¡La puerta! ¡Oh, my God! ¡Está súper guapo, eh! ¡Buena elección, bro! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Me ha gustado! Adry, estás en una situación un poco rarilla, bro. ¡Estoy de pie! ¡Adry, ven! No sé, la verdad que sería increíble si te vas detrás. Soy muy patilargo. Muchas gracias, Dondi. Chicos, ¿sabéis que me encantan las gorras? Pues hemos venido a una tienda de gorras, que hay un montón, y me han dicho que me podían poner mi nombre en la gorra. Entonces, obviamente, pues, me he comprado una gorra con mi nombre, pero no sé si ponerlo en esta también. Es que, ¿creéis que debería ponerlo en esta? Tiene tanta historia y es tan mítica, llevas tanto tiempo. Claro, y ponerle Plex, a ver. Estaría muy guapo. Es mejor en esta que en una nueva, bro. Está llena de mierda. No, en la nueva ya me la han puesto. Ah, ponle Plex, mami. Pero no sé si me van a dejar porque no la he comprado aquí. Bueno, tú, prueba. Vamos a preguntar. ¡Uuuh! ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapo queda! ¡Mira! El detallito. ¡Queda épico, eh! Tienes que ponerte Plex, mami en la otra 100%. Queda épico, bro. No ocupa mucho, eh. Ya, ¿sabes cómo me llaman? Plex. ¿Puedo escribir en esta también? Sí. Plex, go. Sí, yo creo que sí. Igual, sí. A ver, tipo de letra, yo creo... ¿Tú igual crees que puede quedar bien? Yo no lo sé, ¿verdad? Toma, le doble, porque no creo que me publican. Gracias. Encantado. Encantado. De nada. ¿Dónde va mi pequeña? ¿Dónde se la lleva? ¡Oh, my goodness! ¡Qué brutal, eh! ¡Qué brutal ha quedado! Eso sí, se nota que esto está limpio y esto lleva no sé cuántos miles de kilómetros dando la vuelta al mundo, pero... ¡Uf! ¡Qué brutal! Muchas gracias, hermano. Encantado. Ahora sí, chicos, especialmente. Mi gorra será mía para siempre. Bueno, pues ahora sí que sí, oficialmente podemos poner rumbo hacia el Área 50. Área 51 y os voy a explicar por qué vuelvo a ir después de haber ido tres veces. Y es básicamente porque últimamente cada año están reforzando la seguridad allí. Nadie sabe por qué. Bueno, en realidad se intuye por qué. Son los aliens, bro. No te rayes, hay aliens, bro. Al principio, cuando era la moda de que todos los youtubers iban al Área 51, pues como no podían controlarlo, prácticamente no pasaba nada. Si acaso te seguía alguno de los furgones blancos y ya está. Pero en los últimos dos años han puesto una especie de alarma en el Área 51 que cuando te acercas empieza a sonar un montón y te dicen que te vayas y si no te vas empiezan a sacar como muchos coches de esos y te siguen hasta que te vayas, que es lo que nos pasó la última vez cuando fuimos por la noche. ¡No! 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 ¡Corre, corre! Y la última vez cuando fuimos de día estaban haciendo experimentos con cazas, que pasaron cazas sobrevolándonos por encima y también estaban haciendo como experimentos con un humo extraño en el pueblo de al lado. En plan, estaban probando a que, como a dejar el pueblo entero sin visión. O sea, era muy loco, no sé si os acordáis. ¡Mirad lo que hay ahí en el cielo! ¡Un cazatochísimo! ¡Un cazatochísimo! ¡Que va a aterrizar en el Área 51! ¡Otro! ¡Hay otro caza! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Así que nada, vamos a volver esta vez un año después a ver qué tipo de seguridad han mejorado, qué tipo de experimentos están haciendo esta vez. Yo... ¡Para, para! Adrián se acaba de cagar encima muy fuerte. ¡No me he cagado! ¡Que es así! ¡Huele cojones! ¡Huele feste, bro! ¡Huele hombre, bro! Se ha cagado fuertísimo. Adri, ¿eso? Yo... Me rayaría bastante, ¿eh? ¿Sabéis lo que no me gustan esas cosas, bro? Yo os diría una cosa, ir al Área 51 por la noche da miedo, joder, tengo un dorito. Se me está tan sola. Sobre todo, cuando ves que no tienes cobertura y salen los militares de negro, allí no hay nada de cobertura y no tienes de la redonda. Perfecto, después de dos días en USA compramos datos para no usarlos. ¡Let's go! Prepararse porque la aventura nocturna va a ser bastante épica. Encima tendremos que buscar un motel de carretera para dormir, o sea que... A que vamos a la aventura full, ¿no? A full, o sea, a Las Vegas ya. ¡Hasta luego, Mari Carmen! No, pero vendremos, vendremos un día más, 100%. Sí, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, chicos. ¡Oh, primera parada, joder, Borja, tío! Ni un segundo, macho. ¡Madre mía! Bueno, primera paradita que el crufo se meaba. ¡Qué más es cocido, chaval! ¿Dónde mea, bro? Es muy agresivo, ¿no? Nada, mea ahí, no pasa nada. Bueno, ya nos vamos alejando de la ciudad. Ya se empiezan a ver menos luces, menos coches y más carreteras desérticas. Literalmente se empiezan a parecer a las carreteras de Rayo McQueen. Cuando Rayo se cae del camión, se pierde y acaba en Radiador Springs. Pues bueno, básicamente estamos en una ruta igual, paralela a la ruta 66. Y bueno, aún nos queda bastante para llegar, como un par de horas se va a hacer cansado, la verdad, más con la resaca de ayer. Pero bueno, estamos bastante excitados, solo de pensar que vamos al Área 51, un lugar tan misterioso, con tanta seguridad, que nadie sabe lo que hay dentro. Pueden ser aliens, pueden ser armas del ejército estadounidense, listas para destruir el mundo en segundos. ¿Quién sabe, verdad, Teddy? Yo, yo lo sé, de hecho. Yo sé lo que hay ahí dentro. Saliste tú de ahí, ¿no? Que no lo podías decir, caravana enviado para nosotros. Bueno, pues estamos ahora mismo ante lo que va a ser nuestro último contacto con cualquier tipo de tienda que nos venda comida en las próximas horas. A partir de aquí ya no va a haber más gasolineras, más tiendas. De hecho, ya no tenemos ni cobertura en el móvil, incluso el Google Maps, el GPS del coche, ya no carga ni el mapa, o sea, solo nos sale la carretera y ya. Así que, chavales, coger fuerzas, ¿eh? Mira la luz esa, bro. Mira qué cantidad de... ¿Cómo se llaman? Mosquitos, o sea, full. Está petado. Mosquitos, no, que rayada. No, son luciérnagas. Aquí no va a picar de todo, vámonos de aquí. ¿Qué? Hay chicas y sonrían. Adrián. Bueno, es que ni niño. No, bro, siempre lía. Adrián, hasta en el Área 51, Adri. Madre mía. No se pierden las costumbres aquí en Nevada. No se pierden las costumbres en Nevada. Uy, ya empiezan las cosillas alienígenas, ¿eh? Esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me gusta a mí. No, es Adri. Adrián, actuando de Adri. Ya no te queda ni. Red Adri, tranquilo. Yo me voy a comprar unos peperonis de reserva. ¿Es peligroso? ¡Dangerous! ¿Sabes? ¿Este drink? ¿Qué? ¿Pero cómo que qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que qué? Me cago en la puta. Cinco horas de energía. Pero si ven en pechada aquí. Pues nada, pues me cojo dos y ya son diez. He sido buena esa, ¿eh? Chicos, mirad esto. Mirad esto. ¿Qué asco? Mirad esto. Mirad eso ya, qué puto. Oh, lo que dice. Piruletas de escorpiones. Eso es como lo típico en la que al final hay chocolate, pero aquí te dice que comen el escorpión. ¿Qué haces? Te lo comes. Te lo comes. No, vive tu intestino. No, bro, esto es como el alcohol de insectos, que hay lagartos dentro y todo eso. Adrián, de verdad que vives en una película. Coño, no. Yo no... Y me voy a comprar unas tartitas de manzana que venden aquí porque nunca sabes cuándo te apretará el hambre. Acordaos de este momento. Mira los periódicos de aquí. Son literalmente típicos rancheros a muerte, ¿eh? Mira cómo abre. ¿Habéis los chocones? ¿Habéis los chocones? Me acaba de decir el cajero que no hay nada abierto en los próximos 220 kilómetros. Es puro desierto y carretera. Imagínate que nos pasa algo, que no hay cobertura, no hay nadie, no hay nadie. Yo, por lo menos, me compro galletitas. No, no, tú vas bien. Yo lo que me he comprado me lo he comido ya. Mira, Jopa, que está picando. Y diréis, ¿con quién? El picador nato de la historia. ¿Qué es eso? Bro, tengo que rescatar a un alien. ¿Te has comprado el típico juguete de excavar a buscar una figurita? Una alienígena que me ha pedido ayuda. Lo que pasa es que Jopa pica siempre, pero nunca llega al premio. Mentira, sabes que llega a todas. Aquí cada loco con su tema, chicos. Por cierto, la carretera donde entramos ahora, mirad cómo se llama. Extraterrestrial Highway. Hay gente allí, ¿eh? He visto gente. Yo creo que están esperando una prueba de caza o algo. Yo creo que están viendo a ver si ven algún tipo de ovni raro. Fijaos cómo es de grande la señal comparada con Jopa y Adri. ¿Quién habrá llegado a poner pegatinas allí arriba? ¿Acaso habrá sido un alien de tres metros? Bueno, pues este coche nos indica que el área 51 está muy cerca. Aquí la tenemos. Pero mirad qué mal rollo da el niño de atrás. ¡Oh, no! ¡Qué rayada, bro! Me encanta. Estoy muy loco. Tengo unos pelos de punta, te lo juro, bro. Entre los mosquitos y esto. Buah, lo que no es normal es la de mosquitos que hay en este sitio, tío. Son como murciélagos. Mirad el suelo. Está todo petado de montonazo de saltamontes gigantes, tío, aquí. Me están saltando las piernas. Pero ¿por qué hay tanto bicho aquí? Y bueno, luego hay como una especie de tienda. También así un poco alienígena. Con un alien ahí dentro. Aquí carteritos de alien. Bueno, nos acercamos más y más. Y mirad lo que hay ahí. De adorno, supongo. Una camioneta con un ovni. Y esto ya es oficialmente lo último que vamos a ver así como de adornos del Área 51 antes de llegar. Porque bueno, pues la gente de aquí, de la localidad de Rachel, que se llama el pueblo más cercano al Área 51, pues dijeron, coño, pues ya que viene tanta gente como nosotros a ver el Área 51, vamos a montar un buen negocio y montaron un bar. Aquí lo tenemos y nada, pues pusieron esto de adorno. Y esto que hay aquí, supongo que también es como un platillo volante, ¿no? Efectivamente. Platillo volante de adorno también. Y ese coche es muy extraño, la verdad. Ya hemos dejado la carretera, hemos entrado en un camino, simplemente hay que seguir este camino recto hasta que de repente veamos una valla que pone que no se puede pasar y ahora hemos llegado. Acaban de encender ese puntito que veis ahí, lo acaban de encender. Eso no es una persona... ¡Oh, la han apagado! ¡La acaba de apagar! ¡La ha apagado! ¿Cómo nos detectan, Dios? Es que nos detectan... Claro, tiene censores toda la carretera, claro que sí. Madre mía, tío, es una locura. Te lo juro que me estoy cagando más rato. Sigue recto, sigue recto. Y encima voy adelante, los tiro con... ¿Es que veis por eso? A mí no me da ninguno, tengo cubriéndome a Borja y a Jopa. Bueno, un tiro de la barrete esa nos atraviesa todo. En todas las colinas de aquí hay francotiradores apuntando. Buscad lo que no jugamos. Que no, que no jugamos. Y ahora nos están apuntando. A nosotros no, he dicho que hay fiendo tiradores todo el rato en las colinas de aquí alrededor. Que no apuntamos. Que no apuntamos. Me da a mí que Jopa ha visto demasiadas películas. Pues no, que no apuntamos, bro. Que esto no es Hollywood, Jopa, estamos cerca, pero... Para abajo, todos para abajo, chavales. ¡Bajar! ¡Bajar! Estamos, chicos. El famoso Área 51. Vamos, chavales, venirse. ¡Qué locura! Hay nervios, ¿eh? Está la valla abierta, tú. Está la valla levantada, tú. Hostia, tú. Hostia, está la valla levantada. Estoy flipando. Jopa flipando. Voy a entrar. Escúchame, la valla está abierta. Si fuese un pie ahí, muero. A ver, ahí te pone... A ver, pone que está prohibido fotografiar este área, ¿eh? Porque estamos con cámaras gigantes aquí grabando. Y te veo muy cerca. No, no, para, para. ¿Qué hay? ¿Qué haces, Jopa? Jopa está muy de brote. Que se ha tomado muy en serio lo de la película y se lo haya visto. Es que no sabe que es peligroso. Lo que a mí me raya es que estábamos a 40 grados en Las Vegas y aquí hace un frío que te cagas, ¿eh? Obviamente, pues, no vamos a pasar, ¿verdad, Jopa? No, pero yo... Me lo estoy pensando. Lo digo en serio, lo digo en serio. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Si se puede. No, que va. Si está abierto, es por ahora. Yo me estoy meando, tú voy a mear, que flipas. Meando en el Área 51. ¡Oh, my goodness! No todo el mundo puede decir que ha meado aquí. ¿Estás meando en el Área 51, tío? Y me voy a hacer una... ¿Qué fotos más raras quieres, Adri? Mira, a ver si quieres este flow. ¡Hostia! Lo dije, lo dije. Se acaba de dar. Acaban de encender todas las luces. ¿Qué está pasando, Plex? Tengo miedo. Tengo miedo, bro. Tengo mucho. Acaban de encender las luces. Es el mejor momento para hacer una foto. Esta luz es perfecta. Pover, es tiktoker. Empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Opa, no nos va a pasar nada, tranquilo. Empieza lo bueno. Te lo doy en serio. No, pero la realidad es que nos han visto haciéndonos fotos con el flash y han dicho, pobrecillo, no se pueden hacer una foto decente. Vamos a darle las luces. Y pues nada, muchas gracias, señor guardia, que nos esté viendo. Aquí, pues, os puedo enseñar mejor cómo es lo que es toda la entrada. Nada. Realmente el Área 51 está kilómetros y kilómetros allí a lo lejos. O sea, esto es simplemente como si fuese una especie de peaje, por así decirlo, para llegar. Porque si os dais cuenta, o sea, hay una valla. Una valla que no puedes pasar, obviamente. O sea, pasas por aquí, te rajas y se pierde en la montaña. O sea, rodea montañas y kilómetros y kilómetros. O sea, rodea montañas y kilómetros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!